Hola Arturo, muchas gracias por la invitación. Soy Claudia Isabel Bern de Santa Cruz, Bolivia. Miembro del ejército fiel de este último tiempo, y sí, estamos en el último tiempo. Desde que su Santidad Benedicto XVI renunció, tenemos ya como un indicador y una alarma clave para muchos de los que estamos atentos para darnos cuenta y reconocer que ya estamos en los tiempos últimos, incluso en tiempos de gran tribulación. Como resumen, quiero decir que a partir de este próximo 2021, entramos en instantes muy apretados para la humanidad. Es como un cuello de botella. Entramos en eventos que se sucedan más en simultáneo. Estamos viendo ya que se está planificando esto que nos tiene a todos muy preocupados. Y también tenemos para ver los gobiernos comunistas que se están dando. Como recientemente en Bolivia se ha dado a través de elección hackeada, del hackeo cibernético que se está dando en los países. España también ha sufrido eso. Argentina, Estados Unidos. Y no solo eso, sino que también se ve proyectado una debacle económica que se viene. Entonces, aquí yo quiero mencionar una triada desde mí. 2021 con eventos que ya vemos que están en puerta, con también aprobación de leyes de muerte, leyes aberrantes. Entonces, quiero hablar de esa triada importante 2021, 2022 y 2023, para que estemos atentos a todo lo que se va a venir. Ehm.